Vlogmatia 18 Buenos días gente ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy súper, pero súper distinto O sea, primero para arrancar Estoy muy contenta porque Me corté esta remera Y me encanta cómo quedó Así que nada, arranco contenta Este vlog empieza distinto ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Porque estoy acá, pero en realidad No estoy acá ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes están viendo que yo estoy En mi humilde morada, pero en realidad Estoy en Córdoba Sí, os he timado Os he engañado, no estoy en mi casa Estoy en Córdoba y por eso Quiero dejar pregrabado Esto ¿Es trampa? Un poquito sí Un poquito es trampa Lo reconozco Pero es una trampa justificada ¿Por qué? Porque estoy en un retiro Y no puedo usar cámaras Ni teléfonos Ni puedo editar Ni puedo subir el vlog Así que lo que voy a hacer es Estos días Subir el videíto Del calendario de aviento Que estamos abriendo Para portar con tanto misterio Y saber qué nos viene En el calendario bendito De Sephora Y mientras tanto Si puedo grabar algo En Córdoba Así lo voy a hacer Porque amo grabar Así que lo voy a estar grabando Todo Y el lunes Cuando haya un nuevo vlog Cuando esté acá en Buenos Aires Voy a chusmearle Todo lo que hice en Córdoba Bien Acá Estamos Con el bendito Calendario Que no puedo más De la intriga O sea No puedo más de la intriga Yo ya quiero que esté a 24 Y haber visto todos los regalos Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos depara El día 18? Bien Acá tenemos la cajita Es muy chiquita Debo decirlo Pero Es pesadita Y se ve como Alguito ¿Qué carajo me pasa? No lo sé Bueno Vamos a ver Vamos a Revelar el misterio Ay no Me encanta Miren Lo que es Esto Chicos Realmente Me encanta Es un esmalte Quiero que se vea Bien El color Es increíble O sea Ay Amo 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 Demasiado O sea Es precioso No 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 Me Encanta Nada Realmente Pero Realmente Me encantó Lo que vino Hoy en el calendario Miren Que bien que queda Con mi remera Este color Soy fanática del rosa Como saben Y el rosa Viejo Que sería como este tono Siempre me fascinó Así que estoy mega Contenta con el regalito De hoy Y bueno Es raro Es raro no bloguear Es raro Hacer este video Pero Me encanta Estoy contenta igual De poder haber descubierto Una manera de tener video Igual todos los días No se olviden Que el lunes Voy a estar subiendo Un resumen De todo lo que fue Córdoba Y nada Nos vemos mañana Para descubrir Que nos viene En el calendario Chao chicos Mua Mua Gracias.